Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra audiencia correspondiéndole a esta sesión, la número 5 en este 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi saludo respetuoso a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan en el día de hoy como peticionarios al ilustre Estado del Brasil, también por su participación, sabiendo las dificultades que enfrentaron para estar hoy con nosotros, lo que agradecemos muchísimo. En nuestra mesa nos acompaña el comisionado José Jesús Orozco y el comisionado James Cavallaro, que actúa como relator de país. Y en esta oportunidad a la relatora especial para nuestra relatoría que estamos estrenando, la relatoría de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la Comisión Soledad Muñoz. Muchísimas gracias por compartir. En esta oportunidad, como objetivo de esta audiencia, siempre para la comisión constituye un escenario importante para recabar información, para compartir las ideas y opiniones que pueda tener, en este caso, la sociedad civil que nos plantea la especial situación en materia de la reforma laboral en el país. Y la oportunidad de poder escuchar al Estado. Entonces, inmediatamente le vamos a dar la palabra a la representación de la sociedad civil, solicitándoles que se identifiquen a qué organización están representando y su nombre. Vamos a darles 15 minutos para luego darle la palabra al Estado. Inmediatamente le damos la palabra. Buenas tardes, soy Jandiro Herrera, Secretaria Nacional de Direitos Humanos de la CUT. Estamos aquí para demostrar que el legítimo gobierno brasileño, sin diálogo social, implementó reformas en la legislación trabajista, que violan inúmeros instrumentos internacionales de derechos humanos, inclusive convenciones de la OIT. Las centrais sindicaciones y el movimiento sindical brasileño son plenamente comprometidas con la lucha por la democracia y por el reconocimiento, protección y promoción de derechos humanos. Entre los inúmeros retrocesos, la reforma trabajista impactará en el acceso a la justicia, en la autonomía judicial, en la salud y seguridad de los trabajadores, en la negociación colectiva y hasta mismo en el valor de la vida. En nuestro país, por ejemplo, las mujeres ocupan los trabajos más precarios, irregulares y sin protección. Y ahora, será permitido que mujeres grávidas y lactantes trabajen en locales de salud, lo que era expresamente prohibido. La reforma trabajista fue analizada por el Comité de Peritos y también por el Comité de Normas de la OIT, que manifestaron sobre su carácter violador de derechos humanos. La reforma introduz la posibilidad de que una negociación colectiva o individual se sobreponga a ley. Ainda que en desfavor de los trabajadores. La ley deja de ser el parámetro mínimo de garantía y negociación, podiendo ser utilizada para retirar el derecho y disminuir la protección social. La situación de los derechos humanos del Brasil puede ser sintetizada con una única palabra, regreso. Apesar de la inérgica resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras, es cada vez más necesaria la intervención de organismos internacionales, como esta Comisión, para que cesen estas reiteradas y gravísimas violaciones de derechos humanos. Además de las cuestiones discutidas en esta audiencia, las inaceitables violaciones relacionadas a los pueblos indígenas, quilombolas, negros, trabajo docente, trabajo escravo, población carceraria y tantas otras, son más de lo que suficiente para que el Brasil sea incluido en el capítulo 4B del informe anual de esta Comisión. Solicitamos, además de que esta Comisión realice, o más rápido posible, una visita in loco, para que verifiquem a real situación de las relaciones laborales y de los ataques y disrespeitos y amenazas que los derechos humanos sufren, cotidianamente, en todo el Brasil. Muchas gracias, ahora paso la palabra a la nueva central sindical. Mi nombre es Geraldo Rantún, represento aquí la nueva central sindical de los trabajadores del Brasil. La central de los trabajadores del Brasil, regresando a los derechos de violación de los derechos humanos, eso no lo podremos admitir. La Constitución Federal de Brasil, en el artículo primero, trae como fundamento la dignidad de la persona humana, los valores sociales de trabajo y de la iniciativa, no tanto como la reforma laboral y la tercerización sin límites, se retira la dignidad de la persona humana y no mantiene su equilibrio en el capital de trabajo. Artículo quinto de la Constitución Federal, en su 36º, dice que la ley no perjudicará el derecho adquirido a acto jurídico perfecto y a la cosa juzgada. Con la aprobación de la reforma laboral, no se puede retirar derechos ya consagrados en la legislación brasileña y se habla de los organismos internacionales y la violación de los derechos humanos. Los principios de la OIT están siendo violados por el Estado brasileño. La jornada de 12 horas trabajadas con la posibilidad de 30 minutos para almorzar, eso es una regresión. Y por analogía, la Organización Internacional del Trabajo, la desestructuración del trabajo y de recursos para fiscalizar la legislación laboral, sumada al cuadramiento del trabajo esclavo, y tira la protección del ser humano. La Convención 98 de la OIT está también siendo violada cuando habla de la trabajación laboral que fue aprobada, de que el trabajo haga un acuerdo individual por la cantidad de horas, la reducción. Aquí, una vez más, hay una regresión de derechos, pues el trabajador y la desequilibrio suficiente jamás irá sin surgir contra las ingerencias de su empregador. La jornada intermitente y el contrato por tiempo parcial y la personalización sin limites también espera la Convención 95 y la 122 de la OIT. También viola el desequilibrio con referencia al financiamiento sindical que trata la Convención 144. para que la OEA investigue que haya un procesamiento perante la corte interamericana de derechos humanos. En seguida paso a la Comunidad de Lorenzo de Prado, de la UGT. Yo no lo entiendo. Bien, soy Lorenzo Prado, secretario de Relaciones Internacionales de la UGT, Unión General de los Trabajadores del Brasil. En realidad, la reforma laboral que fue aprovada recientemente en el Brasil, simplemente viola los derechos humanos y la sociedad. Justamente un tema que es muy caro a esta Comisión de la Organización de los Estados Americanos. Nos entendemos que la prevalencia del negociado sobre el legislado también no puede perdurar porque, en primer lugar, tenemos que tener una ley para después de ir para frente para empezar a andar y, en primer lugar, y, en primer lugar, está siendo ultrapassada, está siendo violada por esta nueva ley de la reforma laboral. La reforma laboral y el acceso a la justicia gratuita también está siendo violada y esto es un principio que está inscrito en la Constitución de la República, exactamente en el artículo 5, inciso 74, que dice que el Estado prestará asistencia jurídica integral y gratuita a los que comprovar insuficiencia de recursos. También hay un ataque a las organizaciones sindicales cuando retira, por ejemplo, apenas un ejemplo, a forma de financiamiento para las entidades sindicales como un todo, al extinguir la llamada Constitución Sindical, que está asegurada, inclusive, en el artículo 8, inciso 4 de la Constitución de la República. Nos entendemos que hay varias violaciones que son practicadas con esta reforma laboral y, consecuentemente, aquí estamos para pedir justicia y que haya realmente un empenho de esta comisión para que haya una forma de hacerse justicia y reparar los derechos que están siendo afectados por la reforma laboral en Brasil. Paso, entonces la palabra a la doctora de la Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia de Trabajo de la Justicia de Trabajo como reforma laboral, diversas previsiones que violaban derechos sociales básicos fueron denunciados por esta asociación por violación a la Constitución y a las convenciones internacionales, además del Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Entre ellos, la violación a la progresividad de los derechos sociales, la violación a las reglas del medio ambiente y del trabajo y de la salud de los trabajadores, las violaciones a la igualdad de los trabajadores en la medida en que indica un criterio salario como una posibilidad de discriminación. Aprobada la ley, los jueces de trabajo y el Poder Judicial Laboral pasaron a ser amenazados. Dos jueces responden actualmente a procedimientos disciplinarios por haberse posicionado en forma crítica ante la reducción de derechos y de las violaciones a la Constitución y a las normas internacionales, además de eso todos los centrales empresariales, la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de Transporte amenazan a actuar contra los jueces que interpretando la ley hagan control de contencionalidad y de constitucionalidad. La propia estructura de la OAA quedará comprometida. La tentativa de limitar la independencia judicial está en los principales vehículos de comunicación de Brasil en la última semana amenazando a extinguir la justicia laboral con propuesta legislativa a ser tramitada cada 15 días siendo que la Constitución sobrevivió inclusive a la dictadura militar. Abiertamente se habla que la extinción de los jueces de trabajo la propuesta de hace 15 días es una forma de limitar a los jueces a no interpretar la ley. En la nueva ley fueron aprobados mecanismos para una intervención judicial mínima. Traigo en esta oportunidad la técnica de los procuradores, magistrados, procuradores fiscales y abogados además de las noticias de los medios brasileños sobre la extinción de la justicia y del trabajo. Muchas gracias. Soy Thiago Gorgão, procurador del Ministerio Público de Trabajo. Represento aquí la institución del Ministerio Público de Trabajo, un ramo del Ministerio Público brasileño que cumplió con su deber constitucional de defender la orden jurídica y los intereses sociales y individuos disponibles durante todo el proceso de tramitación de la llamada reforma trabajista manifestó y se dictó notas técnicas a respecto indicando diversas violaciones a Constitución Federal y a normas transaccionadas incluidos a Convención Americana. Entendemos que além del deber de no regressividad otros derechos como por ejemplo el derecho a protección judicial está siendo violado por esta reforma por fazendo en un carácter discriminatorio en relación a categoría de los trabajadores y específicamente en relación inclusive a los trabajadores más pobres. Y puedo dar un ejemplo de esto. Hay diversas regras que son limitadoras de acceso a la justicia una de ellas llegando al punto de establecer que mismo un trabajador materialmente pobre que faça a justicia gratuidad de justicia poderá ser dele exigido o pagamento de custos de proceso y ser a él negado o acceso a la corte en nueva causa para el pot de no hacer ese pagamiento. Una hipótes única de disemina de negación del acceso a la justicia en ordenamiento jurídico brasileño afectando especialmente los trabajadores más pobres exactamente un tema que fue objeto de la condenación del Estado brasileño en el caso de los trabajadores de la Podría dar diversos otros ejemplos pero no puedo dejar de mencionar un tema tan caro al MPT y a esta comisión en relación a un último acto de esta tragédia de retroceso de derechos fundamentales en un trabajo que es la recente edición de la portaria de un acto unilateral del Ministerio de Trabalho y Emprego que pretende rever de manera abominable restritiva la definición de trabajo escravo de acuerdo con la legislación brasileña restringiendo un punto a las partes y mucho las hipótesis según las cuales una situación se puede caracterizar como trabajo escravo o inclusive esa política que surge ante esta comisión afirmada por la decisión 2003 en la cual se comprometió a fortalecer su política pública de combate al trabajo esclavo que está siendo violado por este acto unilateral del Poder Ejecutivo de Brasil y eso revela la importancia de presentar esta situación los derechos humanos y como el trabajo en Brasil en este momento buenas tardes a todos integrantes de la mesa y especialmente el colegio Sergio Bartolini presidente de la Confederación de Trabajo que nos da apoyo en este momento y dejar acá así la posición de los autores fiscales en este trabajo que son las primeras autoridades administrativas en la línea de defensa de los derechos sociales del trabajo en Brasil el sindicato el sindicato nacional considera la reforma laboral que tendrá como resultado la retirada de derechos y disminución del salario no es por acaso que en esta reforma dentro de los puntos que pueden ser flexibilizados está la jornada de trabajo este es el punto más actuado son 57.000 actuaciones en el último año y por la reforma podrá ser alterado el tipo de sistema de control de la jornada estas alteraciones fueron estudiadas a lo largo de los años por la cantidad de fraude que ocurría y ahora con la reforma podrá ser alterada también en lo que se relaciona a la contratación de autónomo exclusivo y la tercerización en cuanto a la contratación de autónomo exclusivo es posible y la reforma se va a creer que los empresarios podrán hacerlo y cambiar trabajador con registro con contrato por trabajadores autónomos a lo largo del tiempo con eso quitando todos los derechos previstos por la constitución federal y esto es importante aceptar como derechos como el salario la jubilación etcétera también la tercerización irrestricta como fue presentada en el Congreso Nacional posteriormente la reforma laboral permite la tercerización irrestricta esa tercerización hoy en Brasil hoy en Brasil representa los trabajadores tercerizados reciben por medio 24% menos de su salario con respecto a los empleados formales trabajadores y es el doble de la actividad que realizan comparado a los trabajadores normales las empresas trabajan de cada 10 trabajadores rescatados 8 son trabajadores tercerizados existen una media de 700 mil accidentes en el trabajo 3 muertes y 14 amputaciones con esta reforma de tercerización irrestricta estamos hablando de vidas que serán perdidas durante este proceso me gustaría concluir haciendo la denuncia del sindicato de los trabajadores al gobierno brasileño por la publicación de la resolución de que habla de la erradicación del trabajo esclavo porque el trabajo irrestricto es el peor tipo de trabajo esclavo que existe con el propósito de proteger a los empleados y a la mano de obra esclavizada la resolución es incondicional y constitucional y las muchas gracias por las informaciones planteadas vamos a dar la palabra al ilustre Estado del Brasil muchas gracias señora presidenta muchas gracias señores comisionados quisiera en particular saludar al relator especial que tengo entendido acaba de asumir sus nuevas funciones a Soledad Muñoz García entre que nada señora presidenta con su permiso yo quisiera presentar a la delegación mi nombre es Alexandre Guislaine yo soy el director del departamento de derechos humanos de la cancillería brasileña tengo a mi lado Daniel Leão asesor de la dirección de derechos humanos de nuestra cancillería al señor Admilson Santos jefe de despacho sustituto del ministro de Estado del trabajo de Brasil al señor Antonio Neto asesor parlamentario de la Cámara de Diputados de Brasil y a John Guilherme Maranhão nuestro colega de la embajada de Brasil en Montevideo nosotros quisiéramos agradecerle aquí también por la iniciativa de darnos brindarnos la oportunidad de discutir públicamente esos temas que son de los que tienen que despertan más interés en la opinión pública brasileña con su permiso yo paso a leer en portugués en 21 de dezembro de 2016 el gobierno brasileño envió al Congreso Nacional el proyecto de ley número 6.787 sobre el entendimiento de que la modernización de la legislación trabajista es medida imprescindible para la retomada del crecimiento económico y para la generación de empleo a propuesta fue elaborada con base en el diagnóstico del mercado del trabajo brasileño lo cual en el final de aquel año de 2016 caracterizaba por una tasa de desempleo de 11,3% de la perda de 2,58 millones de vagas con la carteira de trabajo assinada desde el inicio de outubro de 2014 subutilización de la contratación a tiempo parcial que favorece el empleo de jóvenes y mujeres y jóvenes y taxa de informalidad de la mano de obra en torno de 45% el proyecto de ley número 6.787 fundamentó en el siguiente pilar consolidación de derechos de ocupación con renta valorización y garantía de seguridad jurídica a negociación coletiva y reducción de informalidad de la mano de obra para analizar el referido proyecto de ley constituyó de comisión de comisión especial en la Cámara de deputados a busca del resultado más amplo democrático posible la comisión especial buscó ouvir todas las partes envolvidas e interesadas garantiendo el derecho de manifestación de sectores del gobierno federal del ministro de trabajos del ministro público de trabajos de representantes de trabajadores de trabajadores y especialistas en este proceso de garantir ampla discussión democrática de la materia fueron realizadas 17 audiencias públicas 7 seminarios y 40 reuniones 40 otras reuniones mesas redondas reuniones de trabajo reuniones técnicas todo en la Cámara de Deputados que trabajan en los más diversos estados de la Federación Após tramitar en la Cámara de Deputados y el Senado Federal el proyecto de ley fue sancionado por el presidente de la República y convertido en la ley número 13.467 de 2017 la cual entrará en vigor a partir del próximo día 11 de novembre Gostaría de abordar algunos puntos específicos presentados por los peticionarios a esta Comisión Interamericana Contrato de Trabalho intermitente existe en varios países del mundo a varios años en Estados Unidos Reino Unido Portugal Itália e Francia de acuerdo con la ley el contrato de trabajo intermitente garante al trabajador a percepción de todos los derechos trabajistas previstos en la legislación brasileña como salario mínimo y hora legal férias 13º salario reposo semanal remunerado adicionarios legales fundos de garantía del tiempo de servicio y la garantía de que su remuneración no será inferior a los demás entregados no contratados en la modalidad intermitente y que exerzan la misma función esta nueva modalidad de contratación propiciará a formalización de varios empregos que actualmente se encontram en la informalidad en sectores como de servicios prestados a empresas de eventos y empresas que presentan demanda de obra de mão de obra sazonal o con picos concentrados a exemplos de restaurantes y empresas ligadas al turismo estos trabajadores informales pasarán a compor el mercado de trabajo formal del país serán portanto contribuintes de la prevención social y titulares de la misma protección previdencial garantida a los demás trabajadores con gozo de todos los beneficios previdenciales además de impacto directo en la generación de empleos hay que se considerar el efecto social de la implementación del contrato intermitente en situaciones como obtención del primer empleo especialmente para los estudiantes los cuales podrán adecuar las respectivas jornadas de trabajo y de estudio a sus necesidades de la forma que le for más favorable en lo que se refiere a regulamentación de tercerización tratada en las leyes número 13.429 y 13.467 ambas de este año de 2017 las mudancias efectivadas objetivaron actualizar el marco legal de tercerización en el país hasta entonces la práctica de tercerización era regulada apenas en jurisprudencia trabajista por la súmula número 331 del Tribunal Superior de Trabalho a nueva legislación busca evitar el riesgo de desvirtuamiento de tercerización al tiempo en que permite a las empresas la libertad de organizar sus procesos produtivos de acuerdo con las tendencias del mercado mundial a nueva legislación busca aprimorar el marco regulatorio trabajista para salvaguardar los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo por consiguiente proíbe que possa figurar como empresa prestadora de servicios personas jurídicas que los titulares o socios tengan nos últimos 18 meses prestado servicios a empresa tomadora de servicios en la calidad de empleado o de trabajador sin vínculo empregatísimo a misma ley proíbe también por el plazo de 18 meses que el empleado demitido de empresa contratante le preste servicios en la calidad de empleado de empresa prestadora de servicios contratada a la calidad de empleado de servicios além disso son garantidos los empleados de empresa de prestación de servicios las mismas condiciones de trabajo ofertadas a los empleados de empresa tomadora de servicios relativas a alimentación cuando ofrecidas en refeitórios al derecho de utilizar los servicios de transporte al atendimiento médico o ambulatorial existente en las dependencias de la contratante o local para ella designada al tratamiento al treinamiento adecuado fornecido por la contratada a condições sanitarias de protección a salud y de seguridad en el trabajo y por fin a instalaciones adecuadas a prestación de servicios cuanto a negociación coletiva las alteraciones que a privilegiam en relación a ley introduzidas por la ley 13.467 están en sintonía con el posicionamiento recente del Supremo Tribunal Federal de 13 de marzo de 2016 no julgamiento de recursos extraordinarios número 590.415 según la Suprema Corte del Brasil diversamente del derecho individual de trabajo en negociación coletiva hay una equiparación de fuerzas entre la empresa y el sindicato laboral que es dotado de prerrogativas de actuación judicial por los derechos de movilización y por los poderes sociales de presión y de grécia en ese sentido las regras autónomas pactuadas en negociación coletiva pueden prevalecer sobre el padrón general legal desde que no transaccione en parcelas justa de disponibilidad absoluta el entendimiento del Supremo Tribunal Federal decorre del hecho de que la Constitución Federal de 88 en varios dispositivos prestigia negociación coletiva portanto invalidar el pacto en convención o acuerdo coletivo de trabajo resultaría en la limitación de la autonomía de la voluntad coletiva la ley 13.467 prestigia este julgado del STF a establecer entre el artículo 611a que la convención coletiva y el acuerdo coletivo de trabajo tienen prevalencia sobre la ley excepto en relación a los 30 incisos listados en el artículo 611b que pueden ser classificados como un patamar civilizatorio mínimo y para los cuales no se admiten supresión o reducción estos incisos salvaguardan derechos como FGTS 13º salario salario mínimo licencia maternidad duração de la febrero normas de seguridad normas de salud de lo trabajador y protección al trabajo del menor se importante destacar que el referido artículo 611a garante la supremacia de la convención o acuerdo coletivo de trabajo en relación a ley dando seguridad jurídica a las partes de la negociación coletiva empresa sindicato laboral pero no obliga a que ocurra una pactación fuera de los límites legales. Deve se destacar que el sindicato laboral puede libremente pactar con prevalencia en relación a ley, pero también puede decidir libremente no pactar derechos que no sean de su interés o no llegar a pacto algún, siendo que, en este caso, estos derechos continuarán a ser regidos por las leyes trabajistas en vigor, o sea, por la consolidación de las leyes de trabajo y por la legislación de parcia. Quanto al financiamiento de organizaciones sindicales, el Congreso Nacional emendó el proyecto número 6.787, inseriendo dispositivos para tornar facultativa la cobranza de contribución sindical compulsoria. El Congreso entendió que el carácter obligatorio de contribución sindical contradice el principio de la libertad sindical consagrado en la Constitución. De acuerdo con relaciones del proyecto de ley, no se puede admitir que la contribución sindical sea impuesta a todos los integrantes de las categorías económicas y profesionales y, al mismo tiempo, que la Carta Magna determine que nadie es obligado a se filiar o se mantiene filiado a una entidad sindical. La contribución sindical prevista en la CLT continúa a existir y, con alteración promovida por el Congreso Nacional, a su cobranza podrá ocorrer desde que autorizada por el trabajador en el caso de contribución sindical laboral o por la empresa en el caso de contribución sindical patronal. Regístrese que hay otras fuentes de financiamiento de la organización sindical no fueron alteradas, como la contribución asociativa debida por todos los trabajadores y empresas que libremente se asocian a una entidad sindical. La contribución asistencial prevista en acuerdo colectivo de trabajo es la contribución para el costo del sistema confederativo fijada por la Asamblea General de la Categoría, segundo archivo octavo de la Constitución Federal. Me gustaría mucho poder escuchar sus comentarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la intervención de mis apreciados colegas. Le voy a dar la palabra al comisionado relator, James Cavallaro. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí. Estoy con colegas que van a hacer preguntas sobre diversos temas relacionados. Van a hacer preguntas sobre diversos temas relacionados con las normas laborales en Brasil. Quería hablar de un tema que fue tratado sobre el trabajo esclavo, que representa una preocupación para la comisión, que se manifestó recientemente en el comunicado sobre el tema. Quería preguntar a algunos representantes del ilustre Estado brasileño dos cosas. La primera, si el Estado brasileño representado aquí entiende que esa resolución cumple con los requisitos interamericanos, en el caso de Brasil, en el caso de José Pereira, de 2003, la resolución 11.289 y también cumple con la decisión de la Corte Interamericana. Y dos, si, mi duda, antes de bajar una resolución de esa naturaleza, cuál sería la consulta para garantizar el control de la convencionalidad. ¿Cuáles son las normas de la Unión, del Gobierno Federal, si son consultadas o no son consultadas? Porque la primera pregunta creo que es fácil y creo que la pregunta no va a ser positiva. Creo que no cumple con las garantías interamericanas. Dejo para evaluación de ustedes si tienen una manera de justificar esa resolución. ¿Cuál ha sido la consulta? Nos preocupa en ese tema y en algunos otros. Una divergencia entre el desarrollo del derecho brasileño en los últimos años en el tema del trabajo esclavo. Lo que conocemos como pasos importantes para erradicar el trabajo esclavo y esa norma es un tema preocupante. Me gustaría saber cuáles son los mecanismos internos del Estado para prevenir que otras normas que podrían violar la norma interamericana sean decretadas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Ahora la palabra al comisionado José de Jesús. Gracias, Presidenta. Unirme al agradecimiento a las dignas representaciones de las organizaciones solicitantes y del ilustre Estado de Brasil por su participación. Ya lo ha planteado el comisionado relator, una pregunta sustantiva de la mayor importancia para el sistema interamericano y seguramente también la relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales. Soledad Muñoz hará lo propio. Pero yo quisiera hacer referencia y les pediría información más precisa a las organizaciones peticionarias en cuanto a la referencia que hacía de que ha habido procesos disciplinarios en contra de magistrados laborales e incluso, según entendí o que me precisaran, ha habido alguna amenaza con aplicar estas medidas disciplinarias a quienes ejerzan un control de la constitucionalidad o de la convencionalidad. Y esto, si fuese así, yo le consultaría a la delegación del Estado cómo entenderían si esto es compatible con los principios de independencia judicial y de las garantías de derecho a acceso a la justicia y a la protección judicial. Y esto es particularmente relevante para la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Independencia Judicial, por lo que agradeceré información precisa y seguimiento sobre estos temas en un futuro. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Yo quería, en primer lugar, dejar registro de importancia de esta audiencia. Una audiencia que no es solamente importante para Brasil, pero para toda la región. Y ahora voy a comenzar a hablar en español para no hacer abuso de mi portuñol. Y porque también quiero saludar muy especialmente a toda la sala, que está llena de personas también interesadas en esta temática. Y agradecer muchísimo a los representantes del Estado, darles la bienvenida. Sabemos de lo que les ha costado llegar hasta esta audiencia. Y lo importante también de recibir su versión de las informaciones recibidas de la parte solicitante, en la cual también, y creo que es importante dejar constancia de ello, hay representantes de organismos estatales, lo cual da cuenta de que esta temática está siendo de un gran debate en el Brasil, tanto por parte de la sociedad civil como de instituciones públicas que también dan cuenta de preocupaciones sobre el posible impacto o el impacto que ya está teniendo las medidas realizadas por el Estado de Brasil para reformar la legislación laboral. En ese sentido, y tomando buena nota de las informaciones que nos acerca el Estado, como las solicitantes, estaría muy interesada en escuchar más sobre si ha existido algún tipo de evaluación de impacto en términos de estándares internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como sobre todo del sistema universal, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también vincula las acciones de Brasil o de los órganos que aplican el derecho laboral internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de intentar anticipar a los posibles efectos adversos de una reforma laboral como la que se nos está presentando para los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras del Brasil. En ese sentido, no está de más recordar en esta audiencia también la importancia que tiene la realización plena del derecho humano al trabajo, no solamente para ese derecho en sí mismo, sino para todos los derechos humanos y la dignidad de la persona, como bien nos recordaba el Comité DESS en su observación general número 18. También estaría muy interesada en escuchar de ambas partes de la mesa cuáles han sido, ya el señor Alexandre nos informaba de las acciones que llevó adelante el Estado al elaborar esta reforma de consulta o seminarios para escuchar las diferentes ideas y posturas del movimiento sindical. También muy bienvenido a los trabajos de esta comisión y de esta subrelatoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo que puede enriquecer nuestros diagnósticos y trabajos en la materia. Y cuál ha sido, en definitiva, el impacto que han tenido esas consultas y cómo se ha incluido al momento de elaborar la legislación en Brasil, sumándome también a la preocupación que ya expresaba el comisionado y relator de país, Cavalaro, en relación con la reciente reforma que hace al trabajo esclavo y cómo esa reforma podría, inclusive, afectar a una solución amistosa que ya es un acuerdo, es un compromiso adoptado entre el Estado y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nuevamente agradecer su presencia y también como nueva relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en este ámbito, que no es un ámbito contencioso, sino un ámbito que intenta acercar a las partes y generar diálogos, ponerme a disposición en ese sentido, tanto de las organizaciones solicitantes como del Estado de Brasil, con la idea de poder avanzar en soluciones dialogadas que pongan los estándares internacionales de protección de derechos humanos en el centro de esta discusión. Muchas gracias. Bien, hemos participado todos y no me quiero yo quedar por fuera, pero con dos precisiones. La sociedad civil, los peticionarios, han marcado un principio que es importante, el principio de no regresividad. ¿Cómo se evalúa por parte del Estado esta vigencia de un principio de no regresividad en una modificación de la ley laboral en los términos en que ha estado planteada? Eso por un lado. Y por otro, preciso la trascendencia que la reforma puede tener en la propia existencia de la jurisdicción laboral, que creo que también representa para la sociedad civil una preocupación, porque de acuerdo a los informes, esto estaría afectando directamente a la jurisdicción laboral. Me gustaría esa precisión. Y voy a darle ahora nuevamente la palabra a los peticionarios. ¿Cinco minutos? Sí, cinco minutos para que puedan hacer las precisiones. Sabemos que hay algunas de las cosas que se han planteado por los comisionados y la relatora que no será posible abordar, pero que se nos puede hacer llegar por escrito, pero una precisión de lo planteado. Voy colocado. Voy, voy. Gracias. No Congresso Nacional, apresentamos notas técnicas e documentos sobre a reforma e absolutamente nenhuma, nenhuma contribuição nem da magistratura, nem do Ministério Público do Trabalho, nem dos auditores, nem dos advogados foi incorporada durante a tramitação da reforma, tocada rapidamente em menos de sete meses de tramitação. Quanto aos magistrados, dois deles, Souto Maior e Valdete Severo, um de São Paulo, a outro do Rio Grande do Sul, que além de magistrados, também são professores universitários, publicaram artigos de críticas à tramitação da reforma, à ausência de diálogo social e, ato contínuo, eles respondem a dois procedimentos disciplinares no Conselho Nacional de Justiça e que foram recebidos pelo Corregedor Nacional. Bom, sobre alguns pontos que foram mencionados a respeito da consulta, da mesma maneira, o Ministério Público do Trabalho participou dessas audiências e a resposta é quantas sugestões foram incorporadas, nenhuma. Nenhuma sugestão no setor do trabalho foi incorporada do célere processo de tramitação da reforma. A esse respeito, até chamo a atenção para o fato de que, durante as audiências, alguns senadores, por exemplo, senadores, mulheres, se sensibilizavam com o tempo das gestantes. Pois bem, a esse respeito, que o Presidente da República, em uma carta aos senadores, comprometeu-se a regulamentar ou alterar o processo da reforma, pelo menos em alguns pontos. Esperamos, até o momento, essa regulamentação, alteração ao veto, o projeto está em vias de entrada em vigor e, até o momento, esse compromisso firmado do Presidente da República e dos senadores não foi cumprido. Sobre a independência do Poder Judicial, chamo a atenção para a administração particular, escrevi um artigo a respeito da reforma trabalhista e foi publicado em um sítio do Ministério Público do Trabalho Brasileiro e, por essa publicação, houve um procedimento perante o nosso Conselho Nacional do Ministério Público. E, durante esse procedimento, estávamos interferindo indevidamente em uma área e, por um empate, não foi instaurado um processo disciplinar, pelo fato do Ministério Público se pronunciar sobre um tema caro a nossa instituição. E, sobre a questão de geração de empregos, foi mencionado, chama a minha atenção o fato de que, porque é uma alegação importante, porque o controle da regressividade se dá, sobre o patamar da justificativa ou não, sabemos isso, causa espécie a alegação de geração de empregos que foi traduzida durante o debate da reforma. Por exemplo, reduzir a proteção da saúde da gestão, gera empregos, alterar a forma do controle geral dos trabalhadores, gera empregos, restringir o acesso à justiça dos trabalhadores mais pobres, gera empregos, me parece que não, e me parece que, inclusive, as experiências mostram que essas reformas, na verdade, substituem empregos protegidos por empregos precários. Obrigado. De mesma forma que o Ministério Público, nós, o Sindicato de Autores, apresentamos diversas enmiendas quando tramitamos a lei da reforma laboral no Congresso, nenhuma das enmiendas foi acatada, nenhuma. Participamos em todas as audiências, definimos nossos pontos, nossos auditores, que somos os primeiros em chegar quando os trabalhadores se accidentem, quando os trabalhadores têm seus direitos desprotegidos, nenhuma de nossas enmiendas foi acatada, tanto no Poder Judicial como no Ministério Público. Não é uma pergunta, não é especificamente aos auditores do trabalho, mas a questão, se foram ouvidas nas instâncias internas do Ministério do Trabajo com relação à portaria 11.29.2017, posso dizer com certeza que o que aconteceu nos últimos anos foi uma redução de acções, uma redução do pressuposto da coordenadoria de combate ao trabalho escravo e, em si, foi publicada no Diário Oficial, e o secretário também lançou uma resolução orientando aos auditores a não cumprir ordem manifestadamente ilegal. E, posteriormente, a isso, se fez uma nota técnica por a Secretaria da Inspecção do Trabajo no Brasil, que não foi ouvida para a edição da resolução. Não, não foi a coordenadora específica do trabalho escravo, para que o ministro solicita, que o ministro solicita, que o ministro solicita, que o ministro solicita, revose inmediatamente a resolução como fizeram as outras organizações. Muito obrigado. Vamos a dar de inmediato a palavra ao Estado. Muito obrigado, senhora Presidenta. Teniendo en cuenta que el tema de la portaria 11.29 ha sido planteado en más de una ocasión durante esta audiencia, yo quisiera dar algunos datos adicionales y los leo en portugués. A portaria, a dispor sobre los conceptos de trabajo forzado, jornada exhaustiva, condición degradante y condición análoga a de escravo, objetiva orientar a fiscalización del Ministerio del Trabalho en la identificación de la práctica de trabajo análoga a de escravo, en relación a situaciones prácticas encontradas durante las fiscalizaciones, en las cuales parem dúvidas sobre la ocurrencia de trabajo análogo a de escravo o, diversamente, de grave infraestructura a la legislación trabajista del Brasil, mas que, isoladamente, no se caracterizan como trabajo análogo a de escravo. En este sentido, a portaria visa dar seguridad jurídica a las acciones de la fiscalización del Ministerio del Trabalho, combate a trabajo a escravo, bien como garantir a instauração de investigación criminal, simultáneamente a lavratura de alto de infraestructura, siempre que for constatada a práctica de trabajo a escravo durante las fiscalizaciones. O combate a trabajo a escravo es una política pública permanente del Estado brasileño, que viene recibiendo todo el apoyo administrativo del Ministerio del Trabalho, con resultados positivos concretos relativamente al número de trabajadores resgatados y en la inibición de prácticas delitosas de esta naturaleza, que ofendan los más básicos principios de la dignidad de la persona humana. Reitera-se, aún, que el cadastro de empleadores que someteran a trabajadores a condición análoga de escravo es un valioso instrumento de coerción estatal y debe coexistir con los principios constitucionales de ampla defensa y de contradicción. Yo quisiera además, señora Presidente, si usted está en acuerdo, dar la palabra a nuestros colegas del Ministerio del Trabajo y de la Cámara de Diputados de Brasil. Por favor. Gracias, señora Presidente. Generalmente, lo que usted trae para la ley ya son consensos sociales que son adquiridos a través de los años. Hablo esto en cuestión de la negociación colectiva. Hay un fundamento muy fuerte sobre la cuestión donde se reconoce que no hay suficiencia cuando se trata de la relación entre sindicato, laboral y empresa. Según el Ministro Barroso, existe una situación de igualdad en la relación colectiva, pero no en la individual. Esa situación viene básicamente a partir de problemas prácticos de enfrentar en cuestiones que eran pactadas por negociación colectiva o con el Estado. Y la justicia venía a derrubar la negociación colectiva. Por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos, que en función de esos problemas de no reconocimiento del pacto hecho, desde el 12 ya hacían propuestas de un acuerdo de la negociación colectiva. Lo que verificamos es que fue sufragada de forma local incluido para los trabajadores. Señora Presidenta, me gustaría abordar un punto tratado por los comisionados que habla del acceso a la justicia laboral en Brasil. La ley en ningún momento impide que los trabajadores accedan al sistema judicial nacional. La ley garantiza el acceso de todos a la justicia por ser un dispositivo constitucional que en ningún momento se puede alejar. La ley aumenta el valor del sueldo por el cual el juez se basa al conceder el beneficio de la justicia gratuita. Ahora la justicia aumenta el valor a más de 2.000 reales, que es dos unidades reajustables. En cuanto a dos sugestiones que fueron presentadas y no acatadas, durante la tramitación en el Congreso Nacional se presentaron más de 1.500 enmiendas a este proyecto de ley, un récord del Congreso Nacional. De esas más de 1.500 enmiendas, cerca de 900 fueron acatadas e incorporadas al texto legal. Con relación al trabajo de las embarazadas, no hay una liberación total para que las embarazadas se quedan a mamar y trabajen en lugares con salud. Hay tres diferentes grados, máximo, medio y mínimo. En caso de insalubridad, nivel máximo, la embarazada o madre que da de mamá debe ser alejada del lugar. En caso de insalubridad media o mínima, podrá ser alejada de su lugar de trabajo. En caso haya riesgo comprobado contra su salud o del niño, y ese certificado debe ser firmado por médico de la confianza de la persona embarazada que estaba mandando. Muchísimas gracias a ambas partes por la oportunidad de poder recibir información tan valiosa. Quiero, para concluir, hacer una mención de reconocimiento al Estado del Uruguay por permitirle a esta comisión una invitación para celebrar en este bello país el 165 periodo de sesiones de nuestra comisión. A todos los presentes y a las partes, muchas gracias por su participación, dando por terminada la audiencia.